¿Y te digo algo? Se siente bien feo. Julie, pero... Ya dije. Necesito el trabajo. Le juro que no digo nada de las cucarachas en la cocina ni del aceite reciclado. No digo nada. ¡Lágrate, espalda, espalda! ¿Qué habla? ¿Qué? El belitón se comió todo nuestro sabor. Se tragó nuestros billetes y los que no se tragó los hizo pedacitos. ¿Todos los ahorros? ¡Todos, Charo! ¡Y tenerle pena a ese pobre animal! ¡Se lo quieren comer! ¿Por qué? Al final, ¿quiénes son los animales? ¿Ustedes o el pobre belitón? ¡Bravo! ¿Sabes? Ya sé cómo se sentía la señora Francheja cuando tu papá estaba detrás y detrás y detrás de ella. ¿Y te digo algo? Se siente bien feo. Julie, pero... ¡Ya dije!